Hola amigos, soy Jorge Palacios. Hay personas que están programadas hacia el éxito y otras programadas hacia el fracaso. De tu mirada hacia el mundo y hacia ti mismo va a depender que tengas carencias o que por el contrario tengas una mirada orientada hacia la oportunidad y hacia la posibilidad. Un elemento importante para que busques una mirada de desafío y una mirada potente es que no te autoboicotes. Es decir, en definitiva, que busques creencias o paradigmas limitantes que te impidan dirigirte hacia el destino al cual estás llamado a ser. Así que modela tu mente. Piensa al mismo tiempo que cada uno construye su propio mundo desde dentro y al mismo tiempo piensa que tus creencias y tus expectativas son las que impactan en tus resultados. Así que trabaja orientado hacia la oportunidad y hacia el desafío y deja atrás la carencia. Explora y descubre. Haz el cambio en tu mente.